Entonces, quiero saber quién firmó esa resolución ministerial para poder invitar a ese ministro para que explique en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, colegas congresistas. Gracias, estimadas rectoras. Muchas gracias, señor congresista, por su participación. Si hay alguna otra participación, el congresista Balcázar tiene la palabra, lo escuchamos. Sí, era para coincidir y felicitar a los dos exponentes que hemos tenido el privilegio de recibirlos en la comisión y decirles que en realidad es un concepto de autonomía universitaria que no hace más que recobrar el viejo anhelo del grito de Córdoba y que fue donde tenemos una... Tenemos una novedad en América Latina que todos los que hemos después estudiado en las universidades nacionales, hemos visto que ese grito de Córdoba fue una respuesta frente a la educación clerical en América Latina, no obstante que en Europa ya se habían hecho los adelantos científicos correspondientes. Y ahora ha habido obviamente un retroceso en la autonomía universitaria. Yo creo que esa forma de tutela del Ministerio de Educación debe acabar porque eso se presta a manejos políticos y contraviene precisamente, ¿no es cierto?, a la ideología de la educación que tiene que ser reconceptuada nuevamente. Ya nos había dicho Aníbal Ponce en su famosa educación lucha de clases que precisamente la educación es un instrumento ideológico que puede estar al servicio de cualquier dictadura o cualquier gobierno autoritario. Entonces a mí me parece que aquí debemos recobrar lo que dice San Marcos, lo que dice la Cantuta, de devolverle a la universidad su verdadera autonomía económico-financiera y lo que se dice modernamente la autonomía institucional. Yo creo que en ese punto coincidimos y me felicito de encontrarme con ideas renovadas y espero darle mi apoyo en su momento para este gran proyecto que salga adelante. Muchas gracias, Presidente. Presidente. Muchas gracias, Congresista Valcázar. Cedemos la palabra al Congresista Guamán Coronado. Sí, señor Presidente. Muy buenas tardes. Por intermedio suyo, un saludo cordial a las rectoras de las universidades de San Marcos y la Cantuta, como también a los colegas conesistas. Se acordarán en la época del gobierno izquierdista de Juan Velasco Alvarado, se acuerdan de la CONUC, que siempre ha violado la autonomía universitaria. Nosotros sabemos que la bandera de lucha de las universidades es la autonomía universitaria que deben autogobernarse con los tres estamentos, vale decir, potentes, trabajadores y estudiantes. Entonces, lamentablemente, estas cosas han pasado a segundo plano. Quien gobierna ahora es un ente burócrata como es el CONUC, perdón, la SUNEDO, que le han dado la facultad incluso de cerrar universidades, de cerrar facultades. Yo creo que cómo es posible, las universidades han sido creadas por ley. Solamente el Congreso tiene la facultad de cerrar como también las universidades, como también las facultades. Un claro ejemplo de esto es la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica. Por ejemplo, hasta el momento, el ente burocrático del SUNEDO no lo licencia. Lo está evaluando como si fuera una universidad de reciente creación y ha apuntado, ha dirigido la puntería a la facultad de medicina, San Luis Gonzaga de Ica. A nivel nacional y desde los tiempos idos, había en el Perú cinco universidades que formaban médicos. San Agustín de Arequipa, San Luis Gonzaga de Ica, la Universidad Villarreal, San Marcos y la Universidad Trujillo. Por eso, desde luego, ahora hay más universidades, pero lamentablemente, pisoteando las autonomías de las universidades, hoy por hoy, pues se deja de lado. Y es más, sabemos que las universidades es un ente donde se crea la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, que debe ser inamovible. Entonces, yo creo que es necesario. Yo felicito a las dos autoras ponentes del tema, que se les debe restituir la autonomía universitaria y no debe estar sumiso al MINEDO. Muchas gracias. Gracias a congresista Huamán Coronado. Si algún congresista más quiere intervenir, de lo contrario, estaríamos cerrando este primer punto de agenda. Señor presidente, si me permite. Congresista Martí Corena tiene la palabra. Buenas tardes con todos, colegas, y creo que es un punto que merece una profunda reflexión. Quien le habla ha sido, primero mis saludos a las dos lectoras que están acá presentes y que le hemos escuchado atentamente. Quien le habla es profesor universitario y con más de 30 años de experiencia. Y durante esos 30 años, uno de los argumentos para hacer los que quieran, los grupos de poder en la universidad, utilizaron la famosa autonomía universitaria. ¿Para qué? Para contribuir al fortalecimiento de todas las universidades públicas, la práctica del facilismo académico y el clientelismo político. En las universidades públicas vemos clanes familiares trabajando en todos los sectores. Obviamente, el facilismo académico también fue una de las grandes taras que, de alguna manera, en algunas universidades, ahondó, digamos, un poco la pobreza académica. Y saludo a San Marcos, que a pesar de esas debilidades, San Marcos ha podido salir adelante y no podemos negarlo. Pero también en San Marcos utilizaron la famosa autonomía para hacer uso y abuso del poder que ostenta un rector, cuando no tiene bien claro la misión. Por eso, yo, de alguna manera, sí soy defensor de la autonomía universitaria como un instrumento para generar nuevos conocimientos en un marco de respeto y de justicia y de libertad. Que no la ha habido, porque ha habido persecución de los grupos de poder que se han enquistado en las universidades. Y mi Universidad San Luis Gonzaga ha pasado lo mismo. Yo no puedo negar todas las cosas negativas que la Universidad San Luis Gonzaga ha tenido en el pasado producto de ese estilo de gestión. Por eso, a mí me preocupa mucho cuando se toca el tema de Zunedo. Si Zunedo existe, existe precisamente por las situaciones de las irregularidades que la Universidad Pública se ha dado. Las pugnas de los grupos de poder por capturar la universidad. Porque la universidad, de alguna manera, en muchas regiones, le generó ese poder para tener influencia no solamente en las decisiones del tema de la universidad, sino en el tema de la región. Fue un instrumento de negociación para enquistar un poder oculto que se ha dado en la universidad. Por eso, yo señalo que inclusive en Zunedo están planteando, creo, dos representantes de la universidad pública, dos representantes de la universidad privada. Y obviamente no comparto en ese criterio porque ahí entraríamos en un conflicto de interés que lo ha generado la misma universidad. En razón a eso, sí voy a defender una autonomía que sirva para generar nuevos conocimientos, que sirva para exigir mayores recursos, pero no para pretender nuevamente regresar al pasado, como ya se insinúa en algunos casos, llegar a una especie de asamblea nacional de rectores que fue nefasto en la historia de la universidad pública. Por esa razón, yo, conocedor de esto, soy estudiante universitario desde el año 74 y siempre desde ahí he estado vinculado y he combatido la corrupción que ha habido en la universidad pública. Me he movilizado para una nueva ley universitaria, me he movilizado para la homologación de los profesores, me he movilizado para pedir mayores rentas para la investigación, que obviamente las autoridades, en el caso de ICA, que recibe cano sobre cano y regalías de los recursos mineros, obviamente casi nunca lo utilizaron para investigación, lo utilizaron para otros fines. Eso es lo que la autonomía universitaria que utilizaron en el pasado. Por eso yo le digo a las dos representantes de rectoras que están acá, que revisemos un poco. Obviamente entiendo, hay que exigir autonomía, pero como le señalo, para esos propósitos, no para los que algunos ahorita están frotándose la mano, diciendo vamos a recuperar la autonomía. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hicieron antes. Entonces esa es la preocupación y esto amerita una mayor reflexión para tomar una decisión que es lo que queremos del país, porque la universidad es el país. Por eso yo sostendré la posición y es combatir y combatiré las pretensiones que pretenden regresar a un estilo en el que le hizo mucho daño a la universidad. Gran parte del atraso y del poco avance que hemos tenido en la investigación y también en lo que ahora se habla mucho de la famosa industrialización ha sido por culpa de muchos rectores que se han inquistado gracias al poder que han ostentado en esos cargos. Eso le quería agregar, señor presidente, y gracias por la oportunidad que me da. Gracias, congresista Martí Corena. Tiene la palabra la congresista Flor Pablo. Muchas gracias, presidente. Saludar a las rectoras, a la rectora de San Marcos, a la rectora de la Cantuta. Y creo que hay puntos en los que vamos a estar de acuerdo, ¿no? Por supuesto que queremos una universidad, pues, donde el partidismo, el aniguismo, no sea lo que rija, ¿no?, la vida universitaria, ¿no?, donde lamentablemente, como se ha visto y como bien lo señala con su experiencia de profesor, mi colega Martí Corena, donde se evite toda situación de politización y de manejo que no ha permitido, y hay que decirlo con todas sus letras, colegas, la Universidad Gonzaga de Ica y la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que son las dos únicas universidades que no se han licenciado, no se han licenciado por esas razones, por razones de conflictos al interior de grupos de poder que disputaban los espacios universitarios, ¿y qué hicieron? Llevar a sus universidades a esta situación. Frente a ello, más de 40 universidades privadas han sido las no licenciadas. ¿Por qué? Por no cumplir condiciones de calidad, ¿no? Y en la universidad pública este licenciamiento no ha venido de gratis, se ha invertido más de mil millones, y eso lo saben las rectoras que están ahora en este momento, como los rectores que han antecedido en las diferentes universidades públicas. Entonces, creo que hay que mirar, yo entiendo a la vez, todos los problemas que han planteado las rectoras, porque en el tiempo en el que estuve a cargo del Ministerio de Educación, hicimos un encuentro con todos los rectores de las universidades públicas, y de repente es bueno que eso se retome desde el Ejecutivo, señoras rectoras. Se hizo una agenda con la ANUP, ¿no? Con todos los rectores, en encuentros, en mesas de trabajo. ¿Por qué? Porque las reformas son procesos vivos, son procesos que tienen que ir. Se hace una ley y una ley no es perfecta, efectivamente. Una ley está sujeta a la implementación, a un proceso de reforma. Y lo que ustedes bien señalan respecto a los diferentes cuellos de botella que hay, es cierto respecto a la contratación, respecto a las normas. ¿Por qué? Porque en la implementación se va justamente, para eso existe, el diálogo político también entre las autoridades, para ir haciendo esas mejoras y no vernos como entes separados en un proceso de reforma. Entonces, yo creo que eso es algo que se tiene que retomar con el nuevo ministro, de poder identificar esos puntos. Pero yo quisiera señalar una preocupación, ¿no? Estando de acuerdo en el análisis de los problemas, estando de acuerdo en el temor que hay de volver a un pasado que conocemos, ¿no? Y es por eso que se cambia de un modelo, donde había una Asamblea Nacional de Rectores a una SUNEDU. Y creo que también, ustedes lo han dicho muy bien, acá no se trata de desactivar la SUNEDU, ni de ir contra la reforma universitaria, sino de perfeccionarlo. Pero quiero plantear una alerta, una alerta, y es el hecho de que se elimine el concurso público. Creo que para un cargo de tanta relevancia como ser parte del comité directivo de la SUNEDU, tiene que ser un concurso público transparente. Efectivamente, se puede ver quiénes lo componen, como lo es ahora, pero el plantear que van a ser por elección dos representantes de las universidades públicas, dos de las universidades privadas, y tres que serían entre la Defensoría del Pueblo, CONCITEC y CINEACE, en realidad ya los cuatro son mayoría de las universidades. Y ahí definitivamente se va a designar a alguien que venga del, porque va a tener mayoría, no hay que ser tampoco ingenuos, de los rectores. Y lamentablemente algo que puede ser con una muy buena intención, puede terminar haciendo lo que ya tuvimos. Es decir, que en el papel diga que es un organismo autónomo, pero no va a ser autónomo, porque la superintendencia es un organismo supervisor. Ojo, en ninguna parte del país ni del mundo el organismo supervisor es elegido por quienes van a ser supervisados. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en los conceptos que se manejan. Yo, como le digo, comparto el diagnóstico, los problemas, nos podemos sentar a conversarlo, a ver cómo lo mejoramos con el Ministerio de Educación, pero hay que tener mucho cuidado en la forma como se está planteando el restarle una autonomía a una superintendencia. Miren, la reforma tiene desde el año 2014, es una reforma joven. Y para hacer los cambios en educación, y ustedes lo saben, en sus propias gestiones en las universidades, todos aquellos que hemos gestionado procesos, los cambios en educación no vienen de un día para el otro. Entonces la reforma es una reforma perfectible. Ahí sentémonos, pongamos de acuerdo. Al punto que yo he presentado un proyecto de ley que va en este sentido también, pero de fortalecer la institucionalidad de la SUNEDU. ¿Y qué planteo? Que efectivamente el superintendente no sea designado por el ministro, porque está al vaivén también de quién es el ministro. Que todos, tanto el consejo directivo como el superintendente, sean por un concurso público que sea llevado por un ente como Servir. Ese es el planteamiento que estoy haciendo, que yo espero, cuando lo pueda presentar, poder encontrar un punto en común con los proyectos que se están presentando y debatiendo en este momento. Y lo otro que yo quisiera también saber es si esta es una posición de ANUPE en general, no es una posición de ambas universidades solamente. Yo quisiera poder saber eso, en todo caso, si no fuese así, para poder invitar a otros rectores y conocer también otras posiciones. Porque a mí sí, por ejemplo, quien ahora no es rector, pero la Universidad San Agustín de Arequipa es una universidad que con las mismas reglas que otros dicen que no funciona, han tenido, mira, tienen hasta una filial. Han desarrollado un trabajo reconocido por muchos. Entonces, creo que hay que ir encontrando salidas que hacen que con las mismas reglas una universidad pública pueda resolver sus problemas de gestión y otras no. Y efectivamente, yo no voy a negar que hay una serie de situaciones en el propio Ministerio de Educación que hay que corregir, que hay que mejorar, y eso solo se puede hacer si nos sentamos en una mesa de diálogo, identificamos bien los puntos, les diré que los temas están identificados, lamentablemente con los cambios de gestión de ministro en ministro, que el mayor tiempo de duración de los últimos seis años ha sido once meses, no se puede avanzar. Así es que creo que no hay que ponernos en situaciones y con proyectos de ley que nos vayan a llevar a un riesgo de retroceso en las reformas. Esa es mi principal preocupación. Creo que nadie va a cuestionar la autonomía universitaria ni todo lo que tenemos que hacer, pero mucho cuidado de cómo estaban antes nuestras universidades y por qué se desactivó la Asamblea Nacional de Rectores y por qué nos fuimos a una nueva ley universitaria. Creo que no hay que olvidar cuál fue nuestro pasado y que nuestro presente no nos signifique y las debilidades del mismo comenzar a traernos abajo una reforma que creo que ha traído más beneficios de los que teníamos en su momento. Y eso lo pueden decir hasta los más críticos de la reforma reconoce que ha habido un avance en la universidad pública y en esa situación y en ese nivel de avance tenemos que seguir. Muchas gracias. Muchas gracias a la congresista Flor Pablo. Muy bien, vamos a terminar este primer punto de orden del día dando la oportunidad a la doctora Geri Ramón Ruckner para que suelva algunas inquietudes y preguntas que se le han hecho y luego su despedida. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. Efectivamente, la congresista Flor Pablo ha indicado que hay cosas que modificar. Plantea que deberíamos hacer un voto universal democrático y que tendrían que alinearse a la ley Servir. Definitivamente ninguna universidad se va a alinear a la ley Servir. La ley Servir debe estar para las otras instituciones públicas porque si yo en este momento quisiera incluso alinearme a la ley Servir, un trabajador de la universidad pública no llega ni a 2.500 soles de sueldo y si un funcionario de Servir va, va con un sueldo de 10.000, 12.000, 15.000 soles y eso es una diferencia que se marca. Creo que efectivamente la congresista Flor Pablo está indicando cuando ella habla de que sí pues tiene que haber democracia, sin embargo, cuando saca la resolución ministerial 234-2019, ella pone a tres personas y pone a Francisco Sagaste y a Roxana María Irma, a Walter Francisco Estrada López, pero no pone más representantes de las universidades. Yo creo que ahí también cuando uno dice las cosas tiene que hacerlas porque las piensa, la razona y tiene que ver los efectos que causa. Y cuando saca la resolución 588, también ella como ministra, pienso que ella tuvo que medir el efecto de esta resolución al pedirnos que nos adecuemos a los lineamientos, que el ROP vaya adecuado a lo que es Servir, porque eso nos están pidiendo. Y si ella como universitaria sabe que en San Marcos el estatuto demoró tres años para ser elaborado, imagínense pues cómo tendría que modificar yo todo mi estatuto para poder entender. Y claro, yo creo que hay una cuestión porque quien firma estas resoluciones es la doctora Flor Pablo. Y entonces es juez y parte porque yo por una cuestión ética creo que me abstendría de dar opiniones en este caso y debería dejar también a los demás congresistas que se expresen. Y en cuanto al congresista Martí Corena, posiblemente cada universidad tiene su forma de ver y de hacer las cosas. Nosotras como mujeres que hemos sido electas ahora podemos decir que sí, que sí somos capaces de gestionar, que sí somos capaces de hacer el cambio y que la juventud que nos ha dado una votación del 70% es aquella que está reclamando que le entendamos, que le atendamos y que resolvamos la crisis que tienen las universidades públicas. Y nosotros no podemos resolver en este momento, cuando aún más estamos con la pandemia COVID, que nos hablan de un distanciamiento social de metro y medio. ¿Y qué implica esto? Tener mayor cantidad de profesores, tener mejores presupuestos, tener mejores laboratorios, mejor infraestructura. ¿Cómo me hubiera gustado, doctora Flor Pablo, que usted siendo ministra de Educación haya pensado en la universidad pública y asignarle y pedir un mejor presupuesto en lugar de limitarnos con estas normas que nos han amarrado durante muchos años? Creo que eso es lo que tenemos que evaluar. No solamente se pregona, sino se actúa y se hace. Y yo debo agradecer por permitirme intervenir en este Congreso. Nosotros hablamos por las universidades públicas que hemos tenido el voto universal que a nosotros nadie nos ha puesto. Para lograr ser rectoras hemos tenido que pasar por todo un proceso. Y es cierto que debo reconocer que la ley 30.220 tiene sus cosas, porque ahí se habla del voto universal. Y esto es lo que nos ha diferenciado de las gestiones anteriores. Creo que eso es muy importante y les agradezco, señores congresistas, por habernos permitido expresar nuestra voz y hacer llegar a toda la comunidad los sentimientos encontrados que tenemos por no poder hacer gestión en este momento. Porque, como ya lo ha dicho la doctora Lida Asensio, tendríamos que devolver esa plata al Tesoro, no porque seamos malas gestoras, sino porque, como dice la doctora Flor Pablo, ella se reunió con los rectores. Yo tengo una inquietud. Ningún rector reclamó que le estaban quitando la autonomía universitaria. Es muy preocupante, porque si creo que a mí me quita mi autonomía y no me dejan ejercer y me cierran el AIR desde el 2018 al 2021, imagínense, murieron nuestros profesores, no hemos podido reemplazarles. Cesaron nuestros profesores, no hemos podido reemplazarles. Murieron los trabajadores, no hemos podido reemplazarles. Entonces, ¿qué estamos buscando con las universidades públicas? ¿Queremos matarlas? ¿Queremos asfixiarlas? ¿Qué queremos? Creo que la idea no es esa. Y entendemos que las universidades públicas son aquellas que recogen a todos los estratos sociales del nivel CDEFG, la gente de menores recursos. Y es ahí donde nosotras, como mujeres electas, como rectoras electas, yo en 470 años y Lida en 200 años, y también la rectora del Callao en 55 años, podemos decir que sí, que vamos a apostar al cambio y que vamos a mostrar que las mujeres sí podemos hacer el cambio y que sí podemos gestionar y que sí podemos transformar las cosas cuando hay voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Geri Ramón Ruckner. Sí, congresista Paredes, por favor. Por alusión brevemente, doctora Paredes. Exactamente, exactamente. Yo creo que no hemos, muchas gracias. Y lamento mucho, de verdad, que la rectora reaccione de esta manera. No hemos venido pues a un debate personal, ¿no? Yo creo que si podemos sentarnos, y de hecho toda mi disposición, y la voy a llamar, rectora, para que podamos conversar de los puntos que a usted le preocupa. Hay muchos que se pueden resolver con el Ejecutivo. Y definitivamente, porque tengo la misma indignación que usted y fastidio de que muchas cosas no salen, es que doy el paso de entrar a la política y no quedarme solo en la gestión, porque lamentablemente la gestión tiene una serie de trabas y dificultades que usted y yo conocemos y no permiten que avancemos. Eso es muy cierto, pero eso no lo vamos a resolver, rectora, iba a decirle colega, porque creo que ambas somos profesoras cada una en un ámbito, pero profesoras al fin. Lo vamos a resolver diciendo quién dijo, quién no hizo, quién hizo, quién no hizo. Aquí estamos en este momento en el que usted es rectora y yo soy congresista y estamos un grupo de congresistas para sumar, para sumar y para ayudar a la universidad pública, porque de eso se trata. Entonces, yo lo que quisiera de verdad es que pudiésemos avanzar a un tema técnico, ¿no? ¿Qué conviene, qué no conviene? Por supuesto, a mí me pueden pedir explicaciones de mi gestión y siempre estaré ya a nadarlas, ¿no? No tengo ningún problema, creo que eso es lo que hay que hacer todos los que somos funcionarios públicos, ¿no? Entonces, yo le voy a agradecer, por favor, que pudiesen de repente desde la NUP, ¿no? Enviar una opinión técnica respecto a este proyecto de ley que creo que nos va a ayudar mucho como parlamentarios para tomar las mejores decisiones. Queda la puerta abierta en mi despacho para poder atender las diferentes situaciones que ustedes han planteado hoy día, que además sé por la propia experiencia que son totalmente ciertas y porque lo he escuchado a otros rectores, pero como le digo, muchas de ellas descansan en lo que se puede hacer desde el Ejecutivo más que desde el Legislativo, pero para eso está el control político, la fiscalización que podamos hacer. Muchas gracias, presidente, por este espacio. No, muchas gracias a la congresista Flor Pablo. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora Lida Violeta Asensio Estrujillo para la parte final y su despedida, agradeciendo su participación. Doctora Lida. Muchas gracias. Para nosotros el no resolver este en forma inmediata es un gran problema porque tenemos a puertas la aprobación de la ley de presupuesto del 2022 en las cuales en el artículo 54, 58, 59, 60 y 61 nos indican que debemos de pasar por el Ministerio de Educación y es para nosotros una preocupación porque estamos con los días contados. Ahora, ¿por qué nos preocupa todo esto? Porque al parecer ha habido una confusión, asumimos nosotras, porque en la ley que ha leído, en el artículo 1, indicó que el Ministerio de Educación es un ente rector de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. No dice que el Ministerio va a cambiar el ROF, pero en esta misma ley, en el 8.1, dice que es autónoma en la parte normativa. Y la pregunta, entonces, ¿por qué le dan al Ministerio para que saque la 588? Primero, pues, el Decreto Supremo 131. Bueno, allí tenemos una dificultad grande. Por lo tanto, yo pido y me despido agradeciéndoles a ustedes ver esta situación en forma muy especial. Ojalá, no solamente la congresista nos abra las puertas, sino cada uno de ustedes. Muchas gracias. No, muchas gracias a la doctora Geri Ramón Rungner, presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú y rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también a la doctora Lida Violeta Asensio Estrujillo, rectora de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Iballe. Volvemos a comunicar que también estuvo invitado el doctor Aníbal Quiro Galeón. Lamentablemente, por razones de fuerza mayor, no pudo llegar a esta sesión. Esperemos su presencia en la siguiente sesión. Invitamos a nuestras rectoras a que puedan abandonar la sala cuando lo consideran conveniente. Muchas gracias por su presencia. Muy bien, vamos a ceder la presidencia de la comisión a la congresista Carol Paredes Fonseca, secretaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Gracias. Continuando la orden del día, vamos a pasar al 4.2 que tiene que ver con la exposición del congresista Alex Antonio Paredes González, autor del proyecto 495-2021, que propone la ley que incorpora a los profesores de las instituciones de educación básica regular administrados por el sector defensa e interés e interior a los alcances de la ley 2994.4, ley de reforma magisterial. Tiene la palabra este congresista Paredes. Sí, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los colegas congresistas y sobre todo a los compañeros maestros profesionales de educación y maestras que se encuentran con nosotros aquí el día de hoy. A lo manifestado, este es un proyecto de ley que incorpora a los profesores de las instituciones de educación básica regular, técnico-productiva, básica alternativa, que son administrados por el sector defensa e interior a los alcances de la ley 29944, ley de reforma magisterial. Es el proyecto de ley 495-2021-CR. La siguiente, por favor. Sin justicia, solo hay divisiones, víctimas y opresores. Nos lo decía Napoleón Bonaparte. Y esto es más o menos contextualizar el caso de la necesidad de este proyecto de ley. La siguiente. Ley que incorpora a los profesores de las instituciones educativas públicas de educación básica y técnico-productiva administradas por el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior a los alcances de la ley 29944, ley de reforma magisterial. Proyecto de ley 495-2021-CR. Este proyecto de ley tiene que ver ineludiblemente con un cumplimiento como peruanos y peruanas de lo que significa el principio laboral constitucional irrenunciable, igual trabajo, igual remuneración. Y esto tiene concordancia y coincidencia con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el 10 de diciembre de 1948, donde nuestro país Perú es parte de estos derechos humanos. Y ahí solamente señalamos algunos artículos. El artículo 1 que tiene que ver con que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. El artículo 7 nos señalamos todos somos iguales ante la ley y tienen sin distensión derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Pero lo principal y lo central que no ha venido respetándose en nuestro país y con nuestros compañeros profesionales de educación tiene que ver con el artículo 23, numeral 2, violentado. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Porque los maestros y maestras del sector defensa interior y otras entidades públicas desarrollan las mismas funciones docentes que lo hacemos nosotros en esas instituciones educativas supervisadas por una UGEL, por una Dirección Regional de Educación en concreto a cargo del Ministerio de Educación. La siguiente. El objeto de esta ley es el siguiente. El proyecto de ley tiene por objeto incorporar a los profesores de las instituciones educativas públicas de educación básica y técnico productiva administradas por el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior a los alcances de la ley 29.944, ley de reforma magisterial. Y planteamos la modificación del artículo 1 de la ley de reforma magisterial 29.944. La siguiente. La fundamentación. Nosotros, aquellos que somos del sector magisterial, sabemos que siempre hemos tenido leyes especiales. Y la primera ley especial tiene que ver con la ley 24.029, ley del profesorado, que luego fue modificada por la ley 25.212. Y en estas leyes estaba toda la familia magisterial, no solamente el profesorado nombrado a través de carrera pública magisterial, estaban los docentes cesantes y jubilados, los docentes de institutos superiores, los auxiliares de educación. Y hasta los no profesionales de la educación, pero que ejercían funciones docentes. Y esta ley del profesorado, en su momento, artículo 70, consideraba también a los maestros que desarrollaban función docente en otras instituciones educativas administradas por entidades públicas, fiscalizadas, u otro tipo, pero que hacían docencia en aula. Lamentablemente, este artículo 70 nunca fue respetado por autoridades del Ministerio de Defensa o anteriormente Ejército, Fuerza Aérea, Marina de Guerra del Perú. Posteriormente, en el año 2007, se promulga la ley 29.062, ley de carrera pública magisterial, que era de pertenencia voluntaria, pero también modificó la ley del profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial. Y nuevamente, son excluidos los docentes de estos sectores de defensa del interior, Mincetur, INPE y otros, pero que cumplen función docente. Y solamente se daba la posibilidad de ser parte de esta ley de carrera pública magisterial a los que estábamos adscritos al Ministerio de Educación. Posteriormente, el 25 de noviembre del año 2012, de muy triste recordación para el magisterio, se promulga la ley 29.944, ley de reforma magisterial. Se establece un régimen laboral único para los docentes del sector público con el objetivo de brindar mejores beneficios y oportunidades de desarrollo profesional a todos los maestros y maestras. sin embargo, tampoco eran parte de esta ley de reforma magisterial los docentes que elaboran en el sector defensa interior y otros. De tal manera que nuestros compañeros que cumplían las mismas funciones que cualquier docente como habla o uno de Costa, Sierra, Selva, de Tumbes, a Tacna, de Loreto, a Lima, ellos no eran parte de esta ley de reforma magisterial. Es decir, esta legislación actual que hemos tenido en el sector magisterial tuvo un trato discriminatorio con los profesionales de educación del sector defensa interior y otros. Y nunca miraron, nunca miraron nuestras autoridades, nunca se dieron cuenta, solamente lo supervisaron. Para eso sí se daban cuenta que estaban cumpliendo función docente. Para eso sí les exigían registro auxiliar, registro oficial, cumplimiento de diseño curricular nacional, etcétera, etcétera, participación en concursos, premiación de docentes, todo eso le exigían. Pero nunca se fijaron ni repararon en el régimen laboral que tenían. Nunca se enteraron que a ellos se les aplicaba el decreto ley 276 que corresponde a los trabajadores administrativos. Nunca se dieron cuenta. La siguiente. Los profesionales de educación que realizan función docente en educación básica como especial, alternativa, regular, en los niveles inicial, primaria y secundaria, técnico productiva, que trabajan en instituciones públicas administradas por el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Comercio Exterior, Turismo, INPE y otras, se encuentran comprendidos a la fecha, a la fecha, a hoy día, que estamos viendo este proyecto de ley, se encuentran comprendidos en el decreto legislativo 276, algunos en el 728, es decir, profesionales de educación a quienes se les paga su remuneración con recursos del erario nacional del Estado, están excluidos del goce del derecho laboral de ascenso de escala magisterial. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen escala magisterial. Porque la escala magisterial está prescrita en la ley de reforma magisterial, la 29.944. Lo anterior afecta a los profesionales de educación en dos aspectos puntuales y graves. Uno, menor percepción de ingresos económicos porque no perciben la remuneración íntegra mensual, o sea, la llamada RIN, como cualquier docente de la institución educativa pública administrada por MINED. Tiene que saberse que los compañeros maestros del sector de defensa interior y otros no tienen ni siquiera la remuneración de primera escala magisterial equivalente a 2.410. Y en el acto más vergonzante e indigno, profesionales de educación nombrados el año pasado o el anteaño pasado, su remuneración no llega ni siquiera a 1.500 nuevos soles. Es decir, ni siquiera el 50% de lo que gana hoy un profesional en educación contratado. Pero nunca lo miraron, nunca lo miran, obviamente, porque los derechos humanos para algunas autoridades simplemente son perso, lirismo. Y eso significa trasgresión del artículo 38 de la Constitución Política del Perú que manda y ordena que todos los peruanos debemos honrar, respetar y cumplir el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Nunca se enteraron que el artículo 55 de la Constitución Política del Perú manda el cumplimiento y el respeto de los tratados internacionales. Y un segundo daño tiene que ver con la progresión en la carrera pública docente. ¿Qué significa para mejor lenguaje cristiano? ¿Significa que nuestros compañeros profesionales de educación del sector defensa interior y otros al no tener ni siquiera escala magisterial no pueden acceder a ningún cargo ni directivo ni jerárquico? Ahí no interesa que sean doctores magísteres porque no tienen ese acceso a estos cargos directivos. ¿Y por qué no tienen? ¿Por qué no tienen escala magisterial? ¿Y por qué no tienen escala magisterial? Porque no son parte de la ley de reforma magisterial y les negaron la ley del profesorado contradictoriamente cuando ese es el régimen laboral que corresponde a un profesional en educación? Es decir, existe una discriminación salarial, hay una desnaturalización del régimen laboral en lo correspondiente a la función docente en educación básica, en técnico productiva, de aquellos maestros que laboran para estas instituciones del sector defensa interior y otros. Y solamente tienen ese famoso régimen laboral que nos lo han dicho en todos los idiomas porque hemos hecho las consultas en fechas anteriores y ellos mismos a través de sus tres gremios sindicales a los cuales se vieron obligados a conformar, les han dicho que ustedes son 276. es decir, desarrollan función docente pero les corresponde 276 y cuando los compañeros maestros de este sector les han dicho si la 276 tiene tres grupos ocupacionales, profesionales, técnicos y auxiliares, díganos cuál es el grupo que nos pertenece y hasta el día de hoy jamás les dijeron si eran auxiliares porque no podían ser auxiliares porque tienen título profesional, no les podían decir que eran técnicos porque tienen título profesional pero tampoco les reconocían la condición de profesionales porque sí tienen título profesional hasta el día de hoy. Por un lado les dicen que son 276 y no les entregan el incentivo CAFAE y otros beneficios que sí ganan aquellos que están en este decreto ley 276. La siguiente por favor. ¿Y qué normas principales amparan este proyecto de ley? La primera mencionada hace un momento Declaración Universal de Derechos Humanos vigente desde 1948 no ayer no antes de ayer desde 1948 artículo 23 numeral 2 toda persona de este mundo terrenal tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Repito igual salario por trabajo igual. Si hay un docente de una institución educativa denominada Liceo Naval de la Marina o aquella institución de mi región de la Fuerza Aérea de Vítor de la Joya maestro como yo compañeros de promoción deberían ganar igual que nosotros y no ganan igual que nosotros. ¿Qué otra norma amparan? La Convención Americana de Derechos Humanos artículo 24 todas las personas son iguales ante la ley en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley y nunca se respetó para los compañeros maestros y maestros la Constitución Política del Perú el artículo 26 que precisa en la relación laboral se respetan los siguientes principios igualdad de oportunidades sin discriminación ¿Qué oportunidades han tenido nuestros compañeros para acceder al cargo de director o directora directora de UG el especialista? Ninguno ninguno de nada les ha servido su título profesional su grado académico de magíster de doctorado ese es el doble discurso de la famosa meritocracia y el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley esto está en el artículo 26 nunca se cumplió nunca se respetó la siguiente pero no queremos descubrir la pólvora el día de hoy tengo que decirlo compañeros congresistas ya nosotros en nuestra condición anteriormente como decano nacional del colegio de profesores del Perú tomamos conocimiento de este hecho y junto con los compañeros dirigentes de los tres sindicatos y con los congresistas que estaban en el periodo congresal del año 2017 que también entendieron esta violación flagrante de derechos humanos permitió que a través de dos proyectos de ley 2284 es la 2017 guión CR y proyecto de ley 2421 es la 2017 guión CR se tuvieran dos dictámenes uno de la Comisión de Educación Juventud y Deporte y el otro de la Comisión de Defensa Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha Contra Dogas sobre la incorporación de los profesores de Educación Básica Regular nombrados que laboran en los sectores de Defensa Interior a los alcances de la Ley 29 944 Ley de Reforma Magisterial y estuvieron a la orden del día en el Pleno del 15 de Julio del 2021 pero lastimosamente no pudo ser aprobado pero hay que reconocer que los grupos políticos que estuvieron en el en el Congreso anterior hay que mencionar porque no somos mezquinos de que las agrupaciones políticas estaban de acuerdo con que este acto de justicia y de resarcimiento lo menos que se puede hacer con ellos y recuerdo que en ese momento también el Ministerio de Defensa alcanzó una opinión y la opinión del Ministerio de Defensa era que era viable que debía darse ese proyecto de ley y que no era justo que los profesionales en educación estén en un régimen laboral que nunca nunca les debió corresponder la siguiente por favor si pudiera pasar la siguiente por favor bueno conclusiones o la propuesta legislativa perdón artículo 1 o perdón artículo 2 modificación del artículo 1 de la ley 29 944 ley de reforma magisterial artículo 1 objeto y alcances de la ley la presente ley tiene por objeto normal las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de la educación básica y técnico productiva en las instancias de gestión educativa descentralizada así estaba el artículo 1 primigenio y hoy seguramente con el apoyo de todos los compañeros congresistas agregamos que también los profesores de las instituciones educativas de educación básica regular del sector de defensa interior deben tener estos deberes y derechos la formación continua la carrera pública magisterial la evaluación el proceso disciplinario de las remuneraciones y los estímulos e incentivos también deberían ser de alcance de nuestros compañeros maestros el artículo 3 financiamiento la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del sector de defensa interior sin demandar recursos adicionales al tercero público felizmente con los compañeros maestros hemos llegado al ministerio de economía y finanzas cuando queríamos que nos digan a qué grupo ocupacional de la del 276 pertenecen la famosa AIRS que mencionaban nuestras anteriores invitadas y ahí explicamos este problema y nos dijeron no vamos a poner reparos en resarcir este acto de violación de derechos humanos la siguiente también tenemos que señalar dentro de las disposiciones complementarias transitorias la aplicación la aplicación de escala magisterial de la ley 29.944 ley de reforma magisterial por años de servicio de los profesores nombrados bajo el régimen del decreto legislativo 276 y el planteamiento y la propuesta es el reconocimiento de los años de servicio de los profesores nombrados bajo el decreto legislativo 276 se realizará aplicando la siguiente escala de la carrera pública magisterial deberán ser ubicados en primera escala magisterial aquellos maestros que tienen de uno a tres años de servicio en la segunda escala magisterial los maestros que tienen entre cuatro y diez años de servicio y en tercera escala magisterial los profesores de once a más años de servicio es lo menos es lo menos que podemos hacer por este trato indigno que han tenido nuestros compañeros profesionales en educación otra disposición complementaria transitoria señala una evaluación extraordinaria y voluntaria para ascenso para facilitar el ascenso a la cuarta la quinta y la sexta escala magisterial el ministerio de educación convoca excepcionalmente a dos concursos públicos nacionales dentro del primer año de vigencia de la presente ley esta disposición complementaria transitoria tiene coincidencia concordancia es igual a lo que nos hicieron también de manera indigna a quienes éramos de la ley del profesorado y recordamos muy bien cuando nos trasladaron a la ley de reforma magisterial y muchos se callaron la boca en todos los idiomas y a los maestros que estaban ubicados en el cuarto y quinto nivel nos bajaron a la tercera escala magisterial aquellos maestros que estábamos en el tercer nivel nos rebajaron a la segunda escala y los maestros del segundo nivel y del primer nivel fueron ubicados en la primera escala pero no solamente pues nos rebajaron los sueldos en más de 200 nuevos soles y nunca se dieron cuenta nunca lo miraron y consideramos que los compañeros maestros postergados durante más de 30 años de servicio muchos jubilados siendo maestros como si fueran trabajadores de la 276 deben de tener la misma oportunidad que se nos dio a nosotros aquí nada es de lástima ni de misericordia es un acto de justicia la siguiente hay otra disposición que también hemos considerado y es la evaluación extraordinaria y voluntaria para censos a partir del año fiscal 2021 la contratación de los profesores de las instituciones educativas de educación básica administradas por el ministerio de defensa y ministerio interior se hará en el marco de la ley 30.328 es decir por lo menos los maestros y maestras que el día no se escucha colega se ha ido el audio si se ha ido el audio colegas a ver un momento vamos a probar no porque se escucha se escucha hola se escucha ahí ahora sí ahora sí ya regresó muchas gracias la siguiente yo quiero agradecer la atención de ustedes pido disculpas si en algún momento el tono de voz ha incomodado pero es lo menos que siento como maestro como profesional en educación como conocedor de este problema solamente saludar la disposición del del ministerio de defensa de ayer y de hoy de tener una opinión favorable para hacer un acto de justicia con los profesionales de educación que trabajan en instituciones educativas públicas que forman en gran parte a los hijos de la familia militar y que esos maestros y esas maestras lo hacen con entrega y con mucho amor a nuestra profesión muchas gracias presidenta gracias maestro le cedo a la presidencia este colega para continuar la reunión y la sesión muchas gracias compañera Carol Paredes Fonseca y ahora queremos invitar a la congresista María de los milagros Jacqueline Jauregui Martínez de Aguayo va a haber disculpa va a haber la posibilidad de participar en este espacio si si es en relación a la exposición anterior si puede participar si estábamos esperando y antes que pase al siguiente punto si muchas gracias al colega Paredes por la por la presentación yo quisiera señalar que efectivamente este es un tema pendiente tenemos que asegurar el ingreso a la carrera de todos los profesores que se encuentran en los colegios que tienen las fuerzas armadas a cargo del ministerio de defensa en la policía el ministerio del interior eso es algo que se ha venido trabajando hace bastante tiempo como señala el colega Paredes y que es una deuda que se tiene con los profesores que están en estas instituciones solamente una observación creo que el camino que deben de 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 transitar para el ingreso es el mismo que que tuvieron que hacer los profesores cuando ingresaron a la a la ley de reforma magisterial y es que efectivamente todos ingresan a la primera escala pero yo agregaría una cosa ahí y efectivamente reconociendo las trayectorias todos ingresan a la primera escala pero a la vez debería haber inmediatamente un concurso de ascenso donde todos los profesores tengan la posibilidad de acceder a las diferentes escalas magisteriales creo que eso yo plantearía que se pudiese considerar eso dentro del proyecto de ley ¿por qué? porque si no habría un trato desigual respecto a los profesores que venían de la como usted bien lo ha señalado de la carrera de la ley del profesorado o la ley de la ley de carrera pública magisterial que tuvieron una forma de ingreso que sería en este caso distinta entonces yo creo que eso podría ser observado por los propios por los propios docentes y abrir una puerta que creo que no es no es la adecuada y es comenzar a merituar el desempeño por los años de servicio creo que los años de servicio son muy valiosos pero también es valioso aquellos jóvenes maestros que se preparan y que pueden estar independientemente de su edad en tercera o cuarta escala entonces sí creo que el proyecto de ley podría considerar recomiendo que el ingreso sea igual como ingresaron los otros profesores y que inmediatamente haya un concurso especial para estos profesores y puedan acceder a los diferentes niveles que tiene la carrera y en función de eso también tener los salarios que le corresponden creo que el principio efectivamente de meritocracia de idoneidad que plantea la ley de reforma es algo que hay que preservar y yo estoy de acuerdo en que en que trabajemos porque ingresen estos profesores a la ley de reforma magisterial muchas gracias no gracias por su participación seguimos entonces con la exposición de la congresista María de los Milagros Jacqueline Jauregui Martínez de Aguayo ella es autora del proyecto de ley 125 2021 guión CR que propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial congresista María de los Milagros tiene la palabra muchísimas gracias señor presidente estando a la nueva realidad que venimos afrontando resulta de necesidad pública e interés nacional que los docentes que conforman la carrera pública magisterial desarrollen competencias básicas necesarias en el uso y el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones para que logren enriquecer sus prácticas pedagógicas y su rol como maestros a través de capacitaciones periódicas en dicho tema cuando hablamos de capacitación nos referimos a toda actividad realizada en una organización respondiendo a sus necesidades buscando mejorar la actitud el conocimiento y las habilidades o conductas en su equipo de trabajo la capacitación permite actualizar los conocimientos y adaptarse a los cambios de la sociedad con la llegada de la tecnología a la educación la forma de estudiar se ha dinamizado ya que ahora los estudiantes interactúan con materiales impresos y con material multimedia en este sentido los libros ya no son la única forma de conocer porque ahora existe la posibilidad de verlo de escucharlo de interactuar con textos hipermedia por todo por todo esto nosotros creemos que los maestros deberían de empezar a recibir una capacitación especializada para que puedan aprender a llegar a los alumnos en el lenguaje que ellos hoy están acostumbrados a relacionarse en este sentido existen ciertos aspectos de investigación que sustentan la capacidad de nuevas tecnologías como una necesidad con toda comunidad educativa que se orienta en fortalecer el rol docente en el ámbito educativo la UNESCO establece claramente las competencias en el TIPS que deben demostrar los docentes y los estándares que en estas deben alcanzar los estudiantes en el transcurso de la educación básica regular en su documento de estándares UNESCO de competencias en TIPS para docentes señala los docentes equipados con estas competencias pueden ayudar a los estudiantes a adquirir la capacidad necesaria para llegar a ser competentes para utilizar tecnologías de la información buscadores y analizadores y evaluadores de información solucionadores de problemas y tomadores de decisiones usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad comunicadores colaboradores y publicadores y productores ciudadanos informados responsables y capaces de construir a la sociedad por tanto señor presidente el servicio docente no se justifica por per se sino en su relación con el derecho a la educación de cada estudiante en este sentido la finalidad de la capacitación no es solamente para lograr un buen servicio sino concretar el derecho a la mejor educación por ello hoy presento esta iniciativa legislativa que busca declarar de necesidad pública e interés nacional la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación tips a los docentes que integran la carrera pública magisterial que permitirá que los maestros vayan adquiriendo herramientas básicas necesarias en competencias digitales para plasmar en sus procesos de enseñanza aprendizaje el dinamismo y el aspecto motivacional que representan las nuevas tecnologías acercándose al mundo donde están inmersos los estudiantes del siglo XXI para que logren enriquecer sus prácticas pedagógicas y su rol como docentes asimismo se encarga al poder ejecutivo para que mediante el ministerio de educación con encargo a sus presupuestos de conformidad con sus competencias y atribuciones promuevan el desarrollo de un programa completo de capacitación en el uso de nuevas tecnologías para los docentes que integran la carrera pública magistral sustentamos esta iniciativa en el marco de la aplicación de la ley 28044 ley general de educación que establece el artículo 1 que el estado promueve la universalización calidad y equidad de la educación señala además en el enciso C que el estado promueve el desarrollo científico y tecnológico en las instituciones educativas de todo el país y la incorporación de nuevas tecnologías finalmente la ley 28044 establece que en el artículo 60 que el estado garantiza el funcionamiento de un programa de formación y capacitación permanentemente que vincule la formación inicial del docente su capacitación y su actualización en el servicio este programa se articula con las nuevas instituciones de educación superior es obligación del estado procurar los medios adecuados para asegurar la efectiva participación de los docentes muchísimas gracias señor presidente muchas gracias congresistas si hay algún congresista que quiera opinar en todo caso alza la mano o en todo caso pide la palabra presidencia gracias al no haber pedido de palabra de ningún congresista agradecemos la exposición de la congresista María de los Milagros y Aquelín Jauregui Martínez de Aguayo autora del proyecto de ley 125 en la 2021 guión CR que propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial muchas gracias congresista siguiente punto del orden del día debate del predicament recaído en el proyecto de ley 146 slash 2021 guión CR que propone la ley que declara de urgente interés nacional y necesidad pública la mejora de la educación y retorno progresivo a las aulas vamos a dar el uso de la palabra a la autora del proyecto la profesora Carol Paredes Fonseca Carol tiene la palabra muchísimas muchísimas gracias señor presidente efectivamente este nosotros hemos presentado la propuesta porque nosotros asumimos que el tema de la educación es de una enorme responsabilidad y al mismo también al mismo tiempo también es la columna vertebral del progreso y desarrollo de un país nosotros sabemos que en el Perú y como parte de América Latina fuimos los primeros en decretar prácticamente el distanciamiento social obligatorio de nuestra población un 16 de marzo del 2020 que ya pasaron casi dos años donde nuestros estudiantes dejaron de ir a clases presenciales la cuarentena ha impactado en la educación de 9.9 millones de estudiantes peruanos ya que el inicio de las clases fue postergada y las clases presenciales suspendidas el sistema educativo por la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido afectado severamente el Banco Mundial ha identificado los siguientes efectos la pérdida de los aprendizajes el aumento de las tasas de deserción y el incremento de la heterogeneidad en el acceso a la educación y que los niños más pobres son los más afectados si bien es cierto el Ministerio de Educación estableció el buen retorno al año escolar 2021 en tres fases aprendo en casa que continuará con la modalidad a distancia a través de uso de tablets aprendo en la escuela que se trata que se trata y que se viene dando de manera semipresencial y presencial según las condiciones que establece el Ministerio de Salud y aprendo en la comunidad esto no está no se está dando los resultados esperados por nuestra porque también de nuestra realidad y el contexto de país es totalmente diferente en nuestro país se lanzó la estrategia de educación a distancia mediante herramientas en línea para asegurar que las guías pedagógicas con planes de clases detallados videos tutoriales y otros recursos que se encuentren disponibles para los estudiantes y maestros aquí debemos reconocer que una gran parte del país aún no cuenta con acceso a internet según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI en el 2019 solo el 39.5% de los hogares peruanos tienen acceso a internet pero en las áreas rurales este porcentaje disminuye al 4.8% abramos los ojos esta esta es nuestra realidad por ello yo invoco a cada uno de ustedes colegas congresistas que hagamos un pare y digamos que tenemos que empezar las clases presenciales y semi presenciales en nuestro país señores estamos en un grupo de los cinco países en Latinoamérica que aún no ha regresado a clases presenciales es momento que el ejecutivo y el legislativo trabajemos juntos este el proyecto de ley tiene por objeto declarar la mejora de la educación como parte esencial del derecho fundamental y queremos una educación de calidad inclusiva y equitativa que promueva oportunidades de aprendizaje permanente y también de establecer medidas para garantizar el retorno progresivo a las clases presenciales para el mes de marzo del 2022 en la población estudiantil y docentes de la educación básica en todos sus niveles tanto en las instituciones públicas y privadas porque también no hablar de las universidades por lo cual pido que se declare de urgente interés nacional y necesidad pública la mejora de la educación y el retorno progresivo a las aulas para el mes de marzo del 2022 en este contexto el ejecutivo por medio del Ministerio de Educación y Salud liderarán el proceso en un trabajo articulado con los gobiernos regionales y locales para crear las condiciones adecuadas que den seguridad a nuestra población estudiantil nuevamente colegas que pertenecen a esta Comisión de Educación les invoco que todos y todas en una sola dirección este aprobemos este predictamen porque nuestros niños y nuestras niñas se merecen lo mejor y sobre todo queremos cuidar ese capital social en la que se está afectando producto de esta pandemia muchas gracias no muchas gracias a la profesora Carol Paredes Fonseca por la exposición de este predictamen del proyecto de ley 146 2021 que propone la ley que declara de urgente interés nacional y necesidad pública la mejora de la educación y retorno progresivo a las aulas el predictamen tiene un texto sustitutorio por lo cual pedimos al secretario técnico de lectura para luego pasar a la votación nominal gracias señor presidente texto sustitutorio ley que declara de urgente interés nacional la mejora de la educación y el retorno progresivo a las aulas artículo 1 objeto de la ley la ley tiene por objeto declarar la mejora de la educación como parte esencial del derecho a una educación de calidad inclusiva y equitativa que promueva oportunidades de aprendizaje permanentes y el establecimiento de medidas para garantizar un retorno progresivo a las clases presenciales para el mes de marzo de 2022 en la población estudiantil y docente de la educación básica en todos sus niveles tanto en las instituciones públicas como privadas artículo 2 declaración se declara de urgente interés nacional la mejora de la educación y el retorno progresivo a las aulas para el mes de marzo de 2022 artículo 3 implementación de acciones se exhorta al poder ejecutivo a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales que en el marco de sus funciones y competencias implementen acciones inmediatas para la generación de condiciones multisectoriales e intergubernamentales y atender el retorno a las clases presenciales donde corresponda de acuerdo a los contextos con alto sentido de urgencia con la definición de protocolos y condiciones físicas y sanitarias con el fin de asegurar el derecho a la educación de todos nuestros niños niñas adolescentes y jóvenes artículo 4 acciones de coordinación entre el ministerio de educación y el ministerio de salud el ministerio de educación en coordinación con el ministerio de salud trabajan conjuntamente para asegurar a la población estudiantil y docente de equipos básicos de salud y la atención de consultas médicas de test de diagnóstico de diagnóstico de COVID-19 del aseguramiento de las dosis de refuerzo de vacunas contra la COVID-19 y la cobertura para hospitalización en establecimientos de salud del sector público gracias señor secretario técnico ahora vamos a proceder a la votación nominal votación nominal congresista paredes gonzález a favor congresista valcázar celada aprobado aprobado a favor congresista valcázar celada y paredes gonzález a favor congresista gutiérrez ticona congresista serrón rojas hay un micro que está congresista gutiérrez a favor por favor congresista gutiérrez ticona a favor congresista teyo montes congresista castillo rivas castillo rivas a favor congresista cordero jontay maría del pilar congresista aguamán coronado a favor por favor a favor gracias disculpe gracias gracias colega congresista cordero jontay a favor gracias gracias congresista guamán coronado a favor también congresista ramírez garcía edgar teyo a favor congresista edgar teyo montes a favor congresista ramírez garcía congresista paredes fonseca a favor congresista martín estalabera a favor congresista martín estalabera y paredes fonseca a favor congresista picón quedo luis picón a favor y con quedo a favor congresista quiabra león a favor congresista quiabra león a favor congresista gonzález delgado a favor congresista gonzález delgado a favor congresista pablo medina a favor congresista pablo medina a favor congresista geríore geríore a favor congresista geríore a favor congresista medina minaya soy la congresista milagros aguayo y quiero votar en lugar del congresista es es minaya a favor a favor milagros aguayo se consigna su voto como accesitario congresista medina minaya muchísimas gracias de nada congresista congresista sánchez palomino congresista serrón rojas congresista sánchez palomino congresista ramírez garcía muy bien en el proyecto de ley 146 el año 2021 guión cr que propone la ley que declara de urgente interés nacional y necesidad pública la mejora de la educación y retorno progresivo a las aulas ha sido aprobado con 15 votos a favor queremos 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 aprovechar esta parte final para expresar nuestro saludo también las disculpas a todos los congresistas presentes la ausencia de nuestro presidente de la comisión es ricardo medina minaya está delicado de salud y nuestros deseos de un mejoramiento y contar con él en la siguiente sesión señores congresistas se consulta la aprobación del acta con dispensa de su lectura para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión si no hay oposición se da por si no hay oposición la aprobación del acta con dispensa de su lectura se dará por aprobada el acta ha sido aprobada siendo las 5 y 23 horas se levanta la sesión muchas gracias a todos por su asistencia recuerden que el día viernes tenemos sesión extraordinaria con el ministro de educación el jefe del INEI y ojalá se acepte la invitación el periodista Llovera muchas gracias buenas tardes gracias buenas tardes gracias buenas tardes a todos muchas gracias hasta luego buenas tardes para que se relajen está ganando Perú 2-1 buenas tardes gracias a todos a todos Gracias por ver el video.